para que ustedes puedan hacer montajes de pantallas LED 7 segmentos, 8 segmentos, multipuntos, matriciales de puntos o distintos tipos de pantallas LED con ánodo o cátodo común. En este momento voy a centrarme ¿con qué? Voy a centrarme con el código BCD, ¿cierto? El código BCD, ¿cómo vamos a trabajar el código BCD junto a las pantallitas? Entonces, recordamos que el BCD viene de decimal del 0 en binario sería 0, 0, 0 hasta el dígito 9 en decimal que sería el 1, 0, 0, 1, ¿listo? Ese es nuestro código BCD. Entonces, en la pantallita que tengamos de ánodo o cátodo común ¿cierto? Ánodo o cátodo con el estándar donde este es A, B, C, D, E, F y G entonces, bueno, con este estándar lo vamos a trabajar A, D, A, B, C, D, E, F, la F y la G podemos encontrar estos dos estándar pero vamos a trabajar este por ahora ¿cierto? Vamos a empezar a convertir de ese sistema BCD ¿sí? A poder trabajar sus pantallas LED entonces viene la B, C, D, E, F y G con el punto por aquí vamos a trabajar cómo se va a referenciar su código BCD A, pues su sistema de la pantallita entendiendo que este es el display A ¿vale? Entendiendo que este sería su display A entonces tengo mi pantallita esta pantallita que tenemos en este momento mi display A ¿sí? Un estándar pues que nos referencia sería este ese da, el B sería este este sería el B que estoy señalando el C sería este este sería el D el E sería este F y el G sería con el punto con el puntico de dos dígitos ¿listo? Entonces vamos a trabajar de esto acá a este código donde hay que entender que las entradas ¿sí? de nuestro código está entrada A, B, C, D en mayúsculas y las salidas son A, B, C, D, E, F y G en minúsculas ¿vale? las entradas son A, B, C, D en mayúsculas y las salidas A, B, D, C, D, E, F y G en minúsculas para tener esta referencia entonces si yo quiero sacar el 0 si yo quiero sacar el 0 donde la A va a ser esta esta va a ser la B, C, D, E, F y acá sería la G entonces tengo que tener prendido ¿quién? tendría que tener prendido A, B, C, D, E y F A, B, C, D, E y F si yo quisiera por ejemplo ¿cuál? el 1 si yo quisiera el 1 entonces tendría que prender B y C es una B y C o podría también prender F y E o B y C o F y E alguna de las dos normalmente el que más se usa es utilizar prender el LED B y C sería normalmente se utiliza B y C para el 2 entonces para el 2 en mis entradas en mayúsculas D, C y B, A entonces para el 2 si yo quisiera sacar el 2 entonces voy a prender ¿cuál es? voy a prender la del display la A en minúscula la B en minúscula la D en minúscula la E en minúscula y la G veámoslo como quedaría acá entonces veámoslo como quedaría quedaría de la siguiente forma voy a sacar el 2 voy a hacer con color amarillo entonces voy a tener la A la B la G la E y la D esto me daría miren si lo ven acá estaría el 2 la A la A la B la E la E y la D veamos acá está la A sí B D E y la G para sacar el 2 por ejemplo saquemos el 7 entonces vamos a sacar el 7 tiene la misma metodología entonces vamos a sacar el 7 hagamos un 7 aquí entonces el 7 cual sería podría ser el 7 lo vamos a hacer con color azul aguamarina entonces A B y C entonces A, B y C sería este 7 bueno podría ser de esta forma o utilizando también el F miren este sería mi 7 así o o y sí sin utilizar el F cualquiera de las dos de esas dos normalmente se utiliza también con este F acá sí para sacar el 7 entonces sería A, B, C A, B, C A, B, C y E entonces para sacar el 7 sería A, B, C A, B, C A, B, C y el F creo que acá falta este si lo quisieran colocar el F sí el F es decir quisiéramos sacar el F este F vale bueno de ahí en adelante pues van armando sus números si quisiéramos sacar el 8 pues si vamos a sacar el 8 se prenden todas A, B, C, D E, F y G se prenden todas si vamos a sacar un 8 entonces vamos a sacar el F por ejemplo vamos a sacar el 8 este 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 ahí armamos un 0 más este entonces se prenden todas vamos a ver el otro se prenden todas este está prendido 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 el 9 vamos a sacar un 9 a ver saquemos el 9 entonces yo para sacar el 9 saco el circulito de arriba que va a ser A, B, G, F entonces sacaríamos este sacaría acá ya tengo este circulito más la C prendería A, B, G, F más la C entonces necesitaría prender todas excepto la E y la D entonces prendería para el 9 todas excepto la D y la E este y este no los prendo el resto si se prenden listo se prendería se prendería se prendería y se prendería vale se prenden todos estos para el 9 de esta forma pues ya estamos utilizando nuestro código BCD estamos uniéndolo a nuestras pantallitas display nuestro BCD junto a las pantallas display vale bueno esta es una forma para sacar desde el dígito cero en decimal hasta el 9 utilizando esta tablita utilizando esta tablita pero eso no quiere decir que no podamos utilizar también el BCD el código BCD pero utilizando los dígitos del sistema extraes vale entonces yo podría armar aquí podría estar armando una A armemos la A para armar la A ¿qué necesito? si voy a armar la A voy a necesitar ¿qué? vamos a armar la A voy a armar la A entonces quiero armar la A podría ser así 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 utilizaría todos menos la F entonces si yo voy a armar la A podría utilizar todos menos la F ¿cierto? entonces podría ser A, B, C, D, E hasta menos la F depende también de la A que ustedes vayan a usar bueno la A que yo estoy trabajando sería esta A B C D E y G entonces la que no usaría sería la F ¿vale? por ejemplo voy a hacer la B si fuera a hacer la B entonces usaría ¿cuál es? vamos a hacer la B voy a hacer la B entonces F, E D, C y B y G y G para la B quiero hacer la C del sistema hexadecimal entonces si quiero hacer la C vamos a hacer la C vamos a hacer la C que haría A F E así esta que haría nuestra C ¿vale? entonces vamos armándolos de acuerdo a estas tablitas tengo acá la tabla esta tabla para armar del 0 al 9 en sistema decimal y si quiero me puedo estar ayudando con esta para las letras para el sistema hexadecimal ¿listo? bueno acá tenemos unas ayudas de tabla que sería bueno que las viéramos unas ayuditas de tabla entendiendo si es de anodo o cátodo su display